Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility Hoy vamos a ver como instalar y descargar el X-Recorder en nuestro dispositivo Android, ¿vale? Este software que sirve para grabar la pantalla, hacer capturas de la misma Todo ello de forma muy sencilla y gratuita Así que venga, sin más dilación, ¡vamos a ello! Usitility, tu web de descargas Pues nada gente, lo primero es abrir nuestro navegador web favorito Nosotros tenemos aquí el Google Chrome preparado Vamos a abrirlo, ahí lo tenemos abierto Y vais a ir a esta página web, ¿vale? Os lo estoy marcando aquí con el cursor, ¿vale? Pero no hace falta que vosotros tecleéis nada en absoluto Sencillamente id al primer comentario pineado O ahora arriba a la derecha está apareciendo una tarjetita, ¿vale? También en la descripción del vídeo tenéis este enlace en el que podéis hacer clic, ¿vale? Y vais a venir a nuestra web de Usitility Aquí tenéis una descripción breve de lo que es el software, ¿vale? El X-Recorder y aquí arriba del todo, si volvemos arriba del todo Tenemos el botón de descargar para Android, ¿vale? Así que vamos a darle aquí a hacer clic al botón de descargar Lo marco con el ratón aquí para que lo veáis también Y hacemos clic en él Ahí lo tenemos, ¿vale? Y automáticamente va a comenzar la descarga del X-Recorder 1.3.22 Nos pide permiso para descargarlo, ¿vale? Le vamos a dar a aceptar Aquí lo tenemos con el ratón también marcado Aceptar Y va a comenzar la descarga, ¿vale? Vale, ya la ha descargado Son 16,5 megas es poquito Vamos a pinchar aquí en abrir, ¿vale? Hacemos clic en abrir Y automáticamente dice que el teléfono no puede instalar Aplicaciones desconocidas de esta fuente Vamos a darle a ajustes, ¿vale? Autorizar descarga de esta fuente Ahí lo tenemos, lo autorizamos Vamos hacia atrás Y quieres instalar esta aplicación Instalar, ¿vale? Lo estoy poniendo todo en el ratón Para que veáis lo que voy haciendo Instalar Y se va a instalar X-Recorder Ahí estamos Ahí está 1.3.2.2 Lo está escaneando Típico, ¿vale? Vamos a esperar a que termine Aquí un poquito de publicidad, ¿vale? Ahora es importante dar aquí a abrir, ¿vale? Aquí dar a abrir Damos a abrir Ahí estamos Y se nos abre X-Recorder Como veis es súper sencillo Y como veis aquí Vamos a leer lo que nos dice Otro permiso de ventana emergentes Para disfrutar de ellas Así como de otras operaciones prácticas ¿Vale? Vamos a darle a permitir Y no volver a preguntar, ¿vale? No volver a preguntar Aquí no me vuelvo a preguntar Y le voy a dar a permitir, ¿vale? De tal forma que en cualquier momento Podemos grabar con X-Recorder En cualquier aplicación Le damos a permitir Permitir sobre otras aplicaciones Lo chequeamos Lo activamos Le decimos que sí Esta es la aplicación, ¿vale? Lo que hemos dicho Damos hacia atrás Y continuamos con la instalación Nos da la bienvenida Y esto es la política de privacidad, ¿vale? Tenemos que aceptarla Le damos a continuar Y ya está, ¿vale? Permitir grabar vídeos Y realizar capturas de pantalla Permitenos acceder al dispositivo multimedia De tu dispositivo A los archivos multimedia, perdón Efectivamente Lo tenemos que permitir, ¿vale? Porque sin este permiso No podría grabar Lo que sucede en la pantalla Así que le damos a permitir Y ahora nos pregunta ¿Quieres permitir que X-Recorder acceda a las fotos? Etc, etc Le decimos que sí Permitir Y ahí está, ¿vale? Ya estamos aquí en En lo que es la interfaz principal Como veis Una interfaz súper sencilla Súper simple Tenemos aquí abajo Cuatro opciones La de vídeo La de foto La de editar, ¿vale? Podríamos editar vídeo Editar foto Fusionar vídeo y foto Y luego compresión de vídeo Eso ya es la versión pro, ¿vale? Y luego transferencia de archivo Otras apps geniales Bueno, estos son anuncios Como veis aquí arriba Aparece un anuncio Es lo único que tiene este software, ¿vale? Y tiene un poco de publicidad Que para nada es intrusiva Por lo demás es gratuito totalmente A no ser que queramos comprimir el vídeo Que entonces ya deberíamos adquirir la versión pro, ¿vale? Y luego tenemos esta cuarta opción Aquí abajo a la derecha Ahí la tenemos de ajustes, ¿vale? Entonces, pues nada Aquí si queremos grabar el audio Por ejemplo, el audio de un juego Habilitaríamos grabar el audio Le damos a permitir, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Bueno, esto ya grabaría el audio del dispositivo Importante Modo de grabación Modo normal Modo rendimiento ¿Vale? Es, eh... Modo de rendimiento Es algo más limitado Pero más estable Es decir, no utiliza tanta potencia del móvil O de la tablet Pero es más estable Vale, yo lo dejo en modo normal Y ya está Cuenta atrás antes de empezar Bueno, esto podemos cambiar Esto os dejo que trasteéis Y aquí importante Aquí abajo del todo, ¿vale? Aquí abajo del todo Por si acaso se aparece en otro idioma Idioma Lo tengo en auto ¿Vale? Pero aquí podríamos forzar el inglés Portugués, español El que quisiésemos, ¿vale? Si quisiésemos el español Lo forzamos y ya está En mi caso no voy a tocar Porque está bien como está Voy hacia atrás Y ya está, ¿vale? Así que venga Vamos a grabar un poquito de vídeo Como veis, en todo momento Tenemos aquí el botón De grabar Estemos donde estemos Tenemos el botón de grabar Entonces, grabación rápida Esto es grabación rápida Dice que X-Recorder Está en Spanglish El software ¿Vale? Y cosas que todavía están en inglés Dice que va a comenzar a capturar Todo lo que se muestre En la pantalla Eh... Comenzar ahora O cancelar, ¿vale? Esto es lo que nos va a aparecer ahora Le vamos a dar a aceptar Y esto es lo que nos aparece Comenzará la captura De todo lo que se muestra en pantalla Le damos a iniciar ahora Y ya está, ¿vale? 3, 2, 1 Y ahí comienza lo que viene siendo La captura Si nos vamos al escritorio Vemos que aquí a la derecha Tenemos los... Estos son los micrófonos en segundo plano Tenemos los iconos para pausar Parar Editar Y configuración ¿Vale? Entonces aquí pues podríamos abrir la carpeta Podríamos ir hacia atrás Y en todo momento Si hacemos clic aquí En el lateral ¿Vale? Voy a dejar de utilizar el ratón Voy a utilizar ya el móvil Podríamos hacer por ejemplo aquí A esta... Bueno, voy a utilizar Un momento Vamos a cerrar El ratón para que veáis que he hecho clic aquí En el... En el pincel Y podemos dibujar, ¿vale? Aquí podemos dibujar un cuadrado Podemos dibujar un círculo Una flechita por aquí Para indicar esto En fin Podemos hacer lo que queramos Podemos borrar también si queremos En fin Podéis trastear aquí Y ya hemos hecho una captura de pantalla Así que perfecto Como veis Es súper sencillo ¿Vale? Voy a hacer clic aquí otra vez En las opciones Vamos aquí a settings Y como veis aquí Tenemos las opciones Que se van a mostrar ¿Vale? En las herramientas Se muestra el cepillo Se muestra el micrófono Orientación vertical Etcétera ¿Vale? Pues ya está Voy a pararlo ¡Pop! Paramos Ahí estamos Vídeo guardado Perfecto Salgo por aquí De las herramientas Vídeo guardado Y aquí ya nos trae Este es el vídeo ¿Vale? Está reproduciendo el vídeo Como veis Está reproduciendo lo que Lo que he hecho yo antes ¿Vale? Como veis es un vídeo Que puedo pasar hacia adelante Al que utilizo el ratón Para que sea más sencillo Para que lo veáis Hacia atrás Hacia adelante Puedo hacer lo que quiera ¿Vale? Con el vídeo Si lo voy a dar aquí Hacia atrás Vale Ya apareció un poquito Publicidad Pero normal ¿Vale? Vámonos aquí a editar ¿Vale? Y editar vídeo Podríamos editar Seleccionamos el vídeo Damos ahí a siguiente Y como veis aquí Podemos recortar Velocidad Copiar Música Texto Proporción Cultivos Girar Es decir Podéis trastear Lo que queráis ¿Vale? Girar sería algo muy rápido De ver Vamos girando Podríamos agarrar música Recortar Vale Yo no lo voy a hacer Sencillamente para que sepáis Que podéis editar Vamos atrás Decimos que exit Salir sin guardar Y Podrían funcionar Vídeo y foto En fin Súper sencillo Bueno pues en foto Aquí tenemos las fotos Que hemos hecho ¿Vale? Si quisiéramos hacer una foto Podríamos configurar esto ¿Vale? Configurar aquí Y aquí perdón Aquí Captura de pantalla Ahí Y como veis En cualquier momento Podemos capturar pantalla Con esto Hacemos clic aquí Y pum Captura de pantalla hecha Y aparece aquí En nuestra lista De capturar de pantalla ¿Vale? Y la podríamos editar Y demás Como veis Es súper sencillo Y súper simple Utilizar el El software Entonces aquí Lo estoy marcando con el ratón Es el espacio Disponible que tenemos ¿Vale? 44 Casi 45 gigas De 51 Y pueden registrarse Pues 11 horas 54 minutos 36 segundos O sea que Tenemos para grabar Para rato vídeo Bueno Y volvemos aquí a la configuración ¿Vale? Aquí un poquito más abajo Guardar ubicación Aquí tenemos la ubicación Donde se va a guardar El Las capturas de pantalla Y demás ¿Vale? Por si queremos ir Pues aquí está ¿Vale? Screen records Ahí tenemos Lo que viene siendo Las capturas de pantalla Pero bueno Siempre podemos acceder a ella Desde aquí Aquí podemos Acceder al vídeo Y captura de pantalla Y por ejemplo En el vídeo Tenemos aquí Estos tres puntitos Que podríamos editar Comprimir Compartir Cambiar el nombre Y eliminar Y compartir Pues sencillamente aquí Haríamos así Podríamos compartir Donde quisiésemos ¿Vale? Crear hacia atrás Y si quisiésemos eliminar Por ejemplo Voy a eliminar Esta Aquí Eliminar Eliminar Y ya está Fuera ¿Vale? Súper sencillo Y con las imágenes Pues las seleccionamos Y aquí podemos eliminarlas Editarlas O compartir ¿Vale? Pues nada Pues editar Pues podríamos editarlo Aquí Cepillo Cultivos Más Hay un poquito de spam Ah vale El fotoeditor pro Es un software de ellos Y ya está ¿Vale? Súper sencillo Es que el software Es súper sencillo Súper simple No hay mucho más ¿Vale? Así que nada Voy a irme aquí al Escritorio Vamos al escritorio Y ya sabéis Para los que no sepáis Eliminar una Aplicación en Android Por lo menos en Android Que tengo yo ¿Vale? En el dispositivo que tengo yo Sencillamente dejamos presionado El X Recorder Lo movemos Y arriba nos aparece La opción de desinstalar ¿Vale? Lo voy a desinstalar Pues eso Para que vosotros veáis Cómo hacerlo Entonces Lo pondríamos Nos dice desinstalar Le decimos que sí Y ya está desinstalado ¿Vale? Súper sencillo Así que nada gente Espero que os haya gustado ¿Vale? Es el primer vídeo que hago Así de un app De Android Si os ha gustado Demostradlo Y darle un buen like ¿Vale? Suscribiros al canal Cualquier comentario Duda o sugerencia Me lo dejáis abajo En la cajita de comentarios También podemos resolver dudas En el canal de Twitch En mi canal de Twitch Lo tenéis abajo En el primer comentario Opineado En la descripción Hago directos de vez en cuando Podéis hacer click En alguno de los vídeos Que aparece por pantalla Y nos vemos en siguientes vídeos ¡Chao!